... Estamos celebrando la última prueba del Campeonato de España de GTs y Campeonato de España de Resistencia. La cita normalmente siempre la teníamos programada para los 500 kilómetros, pero como este año ya sabemos todos lo que ha sucedido, empezamos muy tarde el campeonato y nos vimos en la situación de tener que cambiar la fecha de los 500 para celebrar la última prueba del Campeonato y de esta manera ser uno de los pocos campeonatos a nivel mundial que hemos podido celebrar lo entero. Las cinco citas programadas se han respetado y la verdad es que cita final, todo el mundo se lo juega todo y eso es lo importante, poder llegar aquí con todo abierto y vamos a ver qué es lo que sucede. Hemos tenido 35 coches, muchos de ellos van con dos pilotos, con lo cual estamos calculando que aproximadamente hay sobre entre 58 y 60 pilotos que están este fin de semana aquí. Bueno, hoy afortunadamente gozando de un buen día, que estos días anteriores no estaba la cosa muy fina, y yo creo que es el mejor broche para poner punto y final a una temporada muy atípica, pero que repito que se ha podido celebrar. La verdad es que ha sido muy complicado poderlo llevar a cabo porque es que todo eran inconvenientes, muchas incertidumbres, nos dejarán, no nos dejarán, cuando había cualquier tipo de restricción, saber si lo que consideran como deporte profesional estaría dentro de esa restricción o no. Entonces, esa misma incertidumbre la tienen los equipos, los pilotos, no paraban de llamarnos, vamos a poder, no vamos a poder mandarles autorizaciones, lo que sea. Sí que por el camino se ha quedado mucha gente, unos por miedo, otros por falta de ingresos económicos, y sobre todo también lo hemos notado mucho con los extranjeros. Nosotros teníamos bastantes participantes franceses, sobre todo, y no, bueno, pues por las restricciones de su país o por lo que sea, o porque, bueno, como ya sabéis que internacionalmente parece que en España estemos apestados, pues no han querido venir, ¿no? Pero bueno, confío en que la situación se arreglará de cara al año que viene, que nosotros ya estamos trabajando en ello, en poder tener una temporada que se desarrolle, pues como han sido todas, ¿no?, las 13 ediciones anteriores, y en eso estamos. Para mí el circuito de Motorland es un circuito al que quiero muchísimo, me lo aprecio muchísimo, la gente que lo forman, que están aquí trabajando, por lo tanto, bueno, yo estoy encantado de estar aquí, de poder celebrar la última cita este año. Ya veis que puedo estar con vosotros, hablando tranquilamente, me tengo que preocupar muy poquito, porque es que, bueno, las cosas van muy rodadas, las instalaciones son fenomenales, estoy muy tranquilo y muy contento de haber podido celebrar este año la última cita de los campeonatos aquí.